Hola amigos, sean bienvenidos a Diego Rocha Vlogs. El día de hoy nos encontramos en la tienda de Creta, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creta, mi nombre es Lucía. Vamos a pasar por acá de este lado. Miren, vénganse, el día de hoy estamos aquí para mostrarles todo lo que son equipos nuevos de las nuevas marcas que están llegando aquí, como son OneBot y ¿qué otras marcas estaríamos encontrando aparte de Solomo? Aquí van a haber marcas como Esolomo, Ermas y Daimon, ¿no? Que serían las marcas que estaríamos encontrando. Entonces, aquí mi amiga Lucía nos va a estar diciendo y nos va a estar mostrando lo que son los nuevos equipos. La marca OneBot es una marca que no había visto hace... De hecho, no había visto por aquí. Creo que es nueva junto con Ermas, que también las he estado viendo últimamente. Entonces, les vamos a mostrar equipos como pueden ser de carga, como pueden ser estos que aunque se ven un poquito más chiquitos, también son de carga. Y les voy a mostrar un poco de la línea de motos y de las clásicas bicicletas eléctricas para toda la familia. Entonces, vamos a comenzar con este video y vamos para allá. Entonces, vamos a pasar con el primer equipo. ¿Cuál sería el primer equipo que nos va a estar mostrando? Me encantaría mostrarte este nuevo de Esolomo. Es un EB29. El valor del producto es de $15,999. Va a tener frenos de disco, un motor de 850 watts y una batería de 60 voltios. ¿La batería de 60 voltios qué autonomía tiene y cuánto tiempo tarda en cargar? Va a ser de... En tiempo, un promedio de 3 horas de uso continuo. Esto dependiendo del peso, la velocidad y la batería que tenga tu vehículo. ¿Cuánto tiempo más o menos tardaríamos en cargarlo completamente de 0 a 100? De 0 a 100 son 8 horas. 8 horas para cargarlo. Entonces, tenemos aquí un producto que sí nos recorre una distancia bastante buena. Al igual que ya lo habíamos visto, lo interesante de este es que ya cuenta con pantallas digitales que lo deja bastante bonito y que aparte es para carga. ¿Cuánto peso puede resistir? Hasta 350 kilos máximo. Recomendable es 250. Pero puede resistir 350 kilos. Para que se me entienda, las motos tienen un peso máximo de 150 kilos en las fichas técnicas. Estos están ofreciendo 350, ¿no? Sí. Como máximo. Está bastante, bastante bueno. Entonces, vamos a pasar a verlo un poquito más. Lo que estamos mostrando aquí ya es la composición de la bicicleta que tiene un peso máximo de 300 kilos. Así es. Lo que podemos ver en la pantalla va a ser los kilómetros recorridos, la velocidad a la que va. Este modelo tiene un plus a diferencia de casi todas las marcas. Tiene un botón automático. Para que se quede acelerando ya, no tengas que estarle... Está bastante bueno este producto también, ¿eh? Me gusta muchísimo. Lo mejor es que al contar con frenos de disco tiene cuenta con una buena frenada, pero entonces contamos con un equipo que tiene pantalla digital que es bastante bonita. Tenemos aquí frenos tanto delantero como trasero. De igual forma tenemos una iluminación completamente LED. Lo mejor es que la iluminación central, la principal, es de LED de aumento. Entonces, está ahí bastante bien. Tiene exploradora de aumento. Una canasta que no solo tiene la función de ser canasta, sino que también funciona como un refuerzo de primer impacto. Está bastante bien. Contamos con direccional izquierda tanto por la parte de atrás como por la parte de adelante. Lo que está bastante bien es que en caso de que quieras llevar más peso aquí, tiene unos posapies aquí laterales para que lo puedas utilizar también sin ningún problema. Otra cosa que también tiene aquí mismo es donde se guarda la batería, ¿no? Sí. Este producto tiene la batería extraíble. Ah, este te lo puedes llevar porque no te lo roben. Mira, acá tienes la desconecta de aquí, ¿no? Sí. Desconectas tu cable, que es de la bicicleta a la batería y te lo llevas a tu casa. Y este la dejas en la cochera. Lo que sí es que es bastante pesadita la batería, aunque... Es de plomo la batería. Este producto equipa una batería de plomo. Sí, es batería de plomo. Batería de plomo. Esto está muy bien saberlo. Tenemos también la parte de atrás para carga, ¿no? Sí. Aquí puedes tener tu carga. Tiene el accesorio para el remolque y tiene tus parrillas. Cierto. Para que si quieres llevar peso aquí, peso aquí o peso aquí, puedes hacerlo sin ningún problema. Algo que también me gusta del producto es que también tiene posapies y se puede convertir en un pequeño asiento para un pasajero para quien nunca ande solo. Otra cosa que también queda bastante bien es que aquí tenemos su recargadera, su pata lateral, para que la puedas parar. Tenemos caballete central y otra cosa que también contamos es con un doble amortiguador de gas. Tenemos un doble amortiguador de resorte de gas. Este está también bastante bien. Y otra cosa que también queda bastante bien es que toda su iluminación es completamente electric. Es lo que me gusta de estos equipos que se ven bastante bonitos. También cuenta con sus retrovisores, pero por cuestiones de espacio pues no se los coloca, ¿verdad? Sí, por cuestiones de seguridad. Bueno, también por cuestiones de seguridad no se los coloca, pero también tiene retrovisores y es otra cosa que la deja ver bastante bien. Este fue el equipo EB29. EB29-15999. Vamos a pasar con el siguiente. ¡Gracias por ver el video! El siguiente modelo que les voy a estar mostrando es uno de los modelos que a mí me gustan bastante por su estética. De hecho, está bastante bonito por la parte de adelante. También, de igual forma, es completamente leg y este cuenta con un precio de $15,899 pesos. Recuerden que ninguno de estos equipos se tienen que emplacar. Simplemente, nada más, lo compras, te subes, te vas y lo que yo sí te recomendaría es que utilizaras casco porque caerte a la velocidad que pueden llegar a alcanzar algunos de estos equipos sí es un golpe bastante importante. Entonces, vamos a pasar a mostrarles un poco de la composición de este. Por ejemplo, contamos con, de igual forma como el anterior, unos posapiés laterales para que, en caso de que quieras llevar un poquito de carga, una caja aquí, o simplemente no te guste, puedes poner tus pies aquí. De igual forma, otra cosa con la que cuenta este... este equipo es que tiene un espacio o un asiento para un copiloto que queda bastante bien y también tiene una recargadera para el copiloto para que no vaya tan cansado. Está bastante cool. Otra cosa que tiene son los posapiés para copiloto y este, a diferencia del otro, es que si con este te quedas sin batería, puedes empezar a pedalear. Simplemente, aquí no lo tienen armado, pero este es el mecanismo de pedaleo de la bici. Tiene una parte para que puedas guardar aquí lo que quieras y también cuenta con este espacio para colgar bolsas. Está bastante completo. No solo puedes hacer eso, sino que también tiene una canasta que en la que puedes traer lo que tú quieras, en la que puedes traer el mandado. En este puedes ir por los niños. Y otra cosa que es, es que solamente tiene unos dos velocidades. También el modelo nos cuenta con intermitentes traseras y delanteras y nos cuenta con stop. Sí, nos cuenta con un stop. en la parte de atrás que en el momento que tú frenas se ilumina. Contamos, tenemos una suspensión de doble resorte para el amortiguamiento que queda bastante bien y de igual forma contamos con horquilla convencional por la parte de enfrente. Está bastante cool. Tenemos una pantalla completamente LED que nos indica los kilómetros recorridos, el kilometraje al que vamos y de igual forma nos dice en qué velocidad estamos. Ahorita, por ejemplo, estamos en parking. Cuenta con un frenado de disco por la parte de enfrente y por la parte de atrás contamos con un frenado de tambor. Eso es todo lo que tenemos que saber y ahora vamos a pasar con las especificaciones de este modelo. Bueno, vamos a pasar con sus características de este modelo. ¿Cuál sería la batería? Galaxy Plus tiene para ti lo que es una batería de plomo que te va a recorrer hasta 72 kilómetros a una velocidad de 50 kilómetros por hora. El motor va a ser de 800 watts. ¿Es un modelo que puede subir pendientes? Sí, por el motor que tiene pero máximo 30 grados de inclinación. 30 grados de inclinación. Aquí les dejo una fotografía de cómo serían 30 grados de inclinación. Lo siguiente que también tienes ¿cuánto tiempo tarda en cargarse este equipo? Va a ser 8 horas. Recuerda que las baterías de plomo se cargan máximo en 8 horas. Máximo 8 horas. ¿Tenemos equipos que se manejen con baterías de litio? Sí, sería nuestra serie de deportes. Bueno, ahorita pasamos a ver un poquito de esa serie. Este, ¿en qué precio lo estaríamos encontrando? Su valer será de 15,899 pero tiene un cupón de descuento del 7%. Digan que vienen de parte de Diego Rocha Blocks casi siempre les regalan o les regalan patitos para que los estén extrañando. O descuentitos. O lentes también por ahí la otra vez, la otra vez. Entonces, algo que también está bastante bueno es que ninguno de estos requieren placado, ¿verdad? Así es, por el tipo de motor que tiene no necesita placas. Además, en este modelo podemos retirar la canasta si no es de tu agrado y nada más se coloca la tapa aquí. Recuerden que todos los equipos se los entregan con kit de herramientas, te los entregan con la batería y el cargador. Así es. Entonces, vamos ahora sí a el siguiente modelo. Este fue el modelo Galaxy Plus. Oigan, nada más cómo se escuchan estos modelos. No es cierto, no se escuchan porque son modelos que no llevan un motor como tal de gasolina, así que son completamente silenciosos y también está bastante cool. Hacen hasta menos... ¡Gracias! 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 Y bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente modelo que se llama... Este modelo, Hermas lo tiene para ti y se llama Calorías. Este modelo está curioso porque ya han visto cómo prenden los Teslas que tienen una tarjeta. Más o menos así funciona este. Miren, te entregan dos juegos de tarjetitas. Sí. No como Tesla. Ya han visto sensores. Sí, no que nomás Tesla te entrega una. Entonces aquí te entregan esta de acá y lo único que tienes que hacer es pasarla sobre la pantalla y se prendería. Eso sí está bastante novedoso, ¿eh? Y si la quieres apagar también... Igual. Y ya se apaga. Está bastante cool y curioso y también cuenta con bastantes cosas que le podrían servir a toda la gente que anda repartiendo en el delivery. Entonces, este podría ser un excelente vehículo para hacer esto. Lo que vamos a ver a continuación es composición, motor y todo este tipo de cosas. Vale, ¿puedes prenderme? La bici, por favor. Calorías tiene para ti tres niveles de velocidad. Va a regalarte lo que es el portacelular. Tiene su faro, direccionales, claxon. Ahí está haciéndole publicidad al rincón acogedor. Que ya salieron en el video pasado a todos los que quieran comprar cobijas blancos, todo para tu recámara, todo para tu sillón, sala, lo que quieras. Ahí lo vas a poder encontrar en el video anterior. Ahora sí, estamos viendo lo que es luces intermitentes. Sí, son delanteras y traseras. El motor va a ser de 450 watts, así que la batería te va a ser de 20, 48, 20 amperes y te va a recorrer entre 40 y 60 kilómetros. 40 y 60 kilómetros, ¿cuánto es lo máximo que puede correr? 25 kilómetros por hora. 25 kilómetros por hora, es una velocidad bastante buena para este tipo de equipos. Lo mejor es que en el momento que se te puede acabar la batería, puedes empezar a pedalear. Mira, acá tiene el sistema de pedaleo. Miren, allá atrás se mueve, mira, para que vean que sí funciona. Tiene también algo curioso de estos equipos es que tienen un chasis tubular bastante grueso, incluso más grueso que el de mi moto y también cuenta con, por la parte de enfrente tenemos horquilla telescópica convencional y por la parte de atrás tenemos doble amortiguador de resorte. Está bastante bueno también. Tenemos un asiento para el copiloto con su recargadera y tenemos los posapies también para los copilotos, para que vayas bastante cómodo. Tenemos una pantalla completamente digital y al igual que la anterior, sí cuenta con sus espejos retrovisores, simplemente no se los ponen aquí por seguridad. Tenemos la canasta que está bastante buena y toda la iluminación es completamente LED. la iluminación de la parte de enfrente es una exploradora de aumento lo cual está bastante bien y tenemos unos cuartos también en LED. Está bastante hechida esto de aquí. Tenemos una frenada de tambor por la parte de enfrente y una frenada de tambor por la parte de atrás. Al no tener una velocidad tan alta entonces quedan muy bien los frenos, está muy bien. ¿Cuál sería su costo de este equipo? El equipo calorías lo tenemos entre $13,300. Y lo que te van a entregar al momento de comprarlo son este tipo de tarjetas que aquí se los voy a poner aquí, aquí, aquí y el juego de llaves. Las llaves también en la mayoría de los equipos prenden a distancia, ¿no? Sí. Algo importante, si lo prendes con sensor se apaga con sensor, si lo prendes con tarjeta se apaga con tarjeta. Ok, entonces puedes o traer una o la otra. No creo que andes traiendo todas las llaves ahí, ¿no? No. Ahí tienes varias opciones, mira. Ya lo apagamos y ya quedó bastante bien. Cuenta también con su parador lateral que se encuentra de este lado y también cuesta con su caballete central por la parte de atrás. Vemos que tiene una opción para que le puedas poner una placa personalizada y de igual forma pues lo que me gusta es que ya te incluye aquí para que pongas tu teléfono. Para todos aquellos que andan en el delivery, para que andas ahí en todos los que andan en Rappi, en Uber Eats pueden usar este tipo de modelos bastante buenos, ¿eh? Tienen una buena economía y son bastante baratos. No estarías gastando en gasolina así que casi, casi es un ganar, ganar. Así que vamos al siguiente equipo. ¿Cuál estaríamos viendo? Este año Hermas está entrando con todo y viene junto con nuestro modelo Tigre. ¿El modelo Tigre también tiene su sensor para prenderlo así? Sí. Oh, sí, miren todo lo que les entregan. Tienen las llaves para prenderlas, los sensores de llaves a distancia. Aquí también está el seguro, ¿no? Para que no se la lleven. Y miren, está bastante chido. Ya la prendí. Como el mismísimo Tesla. Entonces, estos modelos de aquí que ya tienen un poquito más avanzados ya nos incluye un poquito más de cosas que el anterior que era un poco más pequeño. También es un chasis tubular bastante grueso. Tenemos horquilla telescópica convencional por la parte de enfrente de doble barra. Tenemos por la parte de atrás doble amortiguador de resorte. Tenemos aquí posapies. Este sí nos incluye esos posapies. Está bastante bueno también. Y de igual forma tenemos aquí asiento para copiloto y recargadera para el copiloto. Tenemos el asiento que de verdad créanme que es bastante cómodo. Miren cómo se hunden mis dedos. Está bastante cómodo, ¿eh? Tenemos también viene con sus retrovisores. Los retrovisores también son... No los tiene pero en el momento que tú compras el equipo ya te los entregan. Armados. Tenemos aquí también para que pongas tu teléfono. Y de igual forma tenemos una canastita para que puedas guardar lo que quieras. Veo que acá tiene iluminación también por exploradora. Unos cuartos y te incluye otra exploradora por la parte de enfrente que tiene como 15 legs también medio de aumento. Vamos a ver cómo funciona esa. Ah, pues sí. Si ilumina bien así es como se estaría viendo. Queda bastante chido. Tenemos luces intermitentes por la parte de adelante y por la parte de atrás y también contamos con el stop. Miren, ahí está. El stop para avisar que estamos frenando. Tiene también sus posapies para copiloto y de igual forma que el anterior tiene aquí su sistema de pedaleo para que si te quedas sin batería no te quedes tirado. Está bastante bien este modelo de aquí. Sus características. Al igual que calorías va a recorrer entre 60 a 40 kilómetros recorridos. Depende de peso, batería y velocidad. Depende de peso, caloría y igual. Es lo mismo, tienen el mismo motor y el mismo tiempo de carga. Sí. Exactamente sí, pero este tiene un poquito más avanzado. Sí, tiene más accesorios. Pues ya depende del usuario y sus gustos. Ok, el que más te guste. Aquí tiene también un espacio para guardar algo, lo que quieras. Ahí puedes traer algunas cositas que quieras traer ahí. Y pues este también está bastante bien. Tenemos por la parte de atrás y por la parte de frente freno de tambor. Ahora vamos a pasar al siguiente modelo. ¿Cuál sería el siguiente modelo que estaríamos viendo? Creo que sería los de carga, ¿no? ¿Qué te parece si seguimos con la marca Hermas? Te presento a Tornado. Pues vá, 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 vá. Vamos a ver a Tornado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora vamos a pasar con el modelo Tornado, ¿verdad? Estamos en el modelo Tornado. Este modelo de aquí está bastante curioso y pues es bastante grandecito. Tiene varias características que te podrían gustar. ¿Cómo podemos hacer con este modelo? Este modelo es ideal para carga. ¿Qué no puedes vender aquí? Piénsalo. Carciería, plantas, de todo. Carga media tonelada. El motor que tiene es de mil watts y la batería es de plomo. Te va a recorrer 68 kilómetros a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Este modelo de acá está bastante curioso, interesante y es de aguantar peso porque no solo es para iniciar tu propio negocio sino que también lo puedes utilizar para cargar materiales, cajas. ¿Mudanzas? Mudanza también. Podría funcionar para muchísimas otras cosas. ¿Cuál es el peso máximo que podría resistir este? Media tonelada. Media tonelada, 500 kilos, es bastante pesito. Y otra cosa es que tienes todo un amplio espacio aquí pero en caso de que solicitaras o necesitaras tener mucho más espacio se pueden abrir los laterales. Entonces, esa es otra cosa curiosa. También se puede abrir la tapa de atrás mediante estos seguros que tiene aquí. Miren, ahorita más o menos les muestro cómo funciona. Acá tenemos más enfrente. Este modelo también cuenta con un asiento para dos personas en la parte de enfrente o uno solo también para que vayas y una cajuela, ¿verdad? Sí, también tenemos una cajuela. Aquí hay dos opciones. Lo puedes usar de cajuela o puedes implementar otra batería. O implementar otra batería para seguir avanzando. Así es. ¡Órale! Está bastante bien. Yo creo que si la usaría para cargar mucho sí la implementaría una batería pero si no la volveríamos hielera. ¿Sí o no? Sí. Contamos con un freno de mano también. Miren, por ejemplo acá contamos con un freno también aquí de pie y otra cosa que también está curiosa y también está cool es que no tiene frenos aquí arriba entonces tienes bastante despejado este de aquí. El acelerador lo tenemos como si fuera una moto porque es como un híbrido moto-carrito y también cuenta con iluminación completamente LED sí porque su antecesor traía iluminación halógena entonces este ya incluye iluminación LED pantalla digital contamos con un chasis miren si los otros estaban gruesos el tubular este está aún más grueso y por la parte del frenado contamos por enfrente con un freno de tambor y por la parte de atrás también con un freno de tambor está bastante cool este de aquí cuentamos con intermitentes traseras y los stops aquí tampoco requiere placas no este modelo tiene un motor de 1000 watts tránsito se movipide que sea 1200 y este no llega a eso por eso no ocupamos eso así es entonces es un equipo bastante bueno como que ya se la saben aquí los de Hermes traer equipos que no sean emplacables y aunque es bastante grandecito no necesitas placas está bastante bueno este de aquí otra cosa que tiene también tiene encendido mediante llave si pero no tiene sensor no tiene pc ok es un poquito mas este menos avanzado en tecnología es menos avanzado pero para esto es para cargar no para otras cosas tenemos los retrovisores tenemos los retrovisores tenemos aquí el clap zone las intermitentes luces bajas luces altas tenemos aquí velocidad 1 2 3 tenemos el parking las intermitentes y de igual forma tenemos aquí la iluminación ese sabrá que sea ahora sí cuál es el precio de este el valor retornado está en $39,999 a partir de 3 te hacemos un descuento ok también esta tienda puede servir como para gente que quiera abrir su propio negocio sí lo que es creta tiene proveedores para mayoristas menudeo y opciones y opciones de negocio tenemos varias aquí entonces puedes iniciar tu propia tienda de bicis eléctricas a donde quiera que te encuentres de toda la república mexicana al igual cuentan con envíos de todos los equipos si verdad si cuentan con envíos si digo este envío es por parte del cliente ok el envío lo paga el cliente normalmente la otra vez que pregunté estaba como en 1200 1500 un envío sí de la bicicleta más chica entonces vamos a pasar al siguiente equipo ¿cuál sería? ¿qué te parece si seguimos con Teji Teji ok y lo siguiente que les voy a mostrar es un equipo bastante bastante bueno uno de los equipos que son curiosos bonitos de la marca Teji Teji esta marca también es nueva y no la había escuchado este modelo que estamos viendo aquí es un tipo motoneta que también incluye una pantalla muy digital y tal bastante bonita tenemos también ¿qué más cosas nos puede decir sobre este modelo? que tiene alarma alarma este modelo ya es una entre la categoría de motocicleta eléctrica ya es necesario tener unas placas licencia casco protección ok porque este modelo ¿qué velocidad puede alcanzar? 72 kilómetros por hora ok 72 kilómetros por hora ya es bastante importante es casi como una moto 110 que sería su equivalente es una moto motor 110 y te va a recorrer 120 kilómetros 120 kilómetros tiene la autonomía ¿cuál es su precio? 32 mil 500 masiva 32 mil 500 pesos masiva ¿cuánto más o menos es el IVA? 16% 16% ok en esto tenemos una parrilla de carga ¿también puede soportar bastante peso? sí unos 300 kilos 300 kilos wow esto resiste más que toda cualquier moto de la sección de Itálica Vento y todas esas motos no sé que nada más tienen un soporte máximo de 150 kilos acá tenemos un botón ¿este botón qué hace? hace el encendido cuenta con su llave ¿no? aquí para más seguridad ¿o no? ah no aquí contamos también con encendido ¿me a distancia? sí con el sensor con el sensor y la llave ¿no? esto es lo que nos estarían entregando a la hora de comprarla contamos con iluminación también completamente en LED y algo que me gusta mucho es que esta tiene faro principal de aumento también de explorador de aumento triple tenemos aquí las direccionales por la parte de enfrente y por la parte de atrás también bastante bonitas la parrilla de carga que sí es para carga a carga ya tenemos aquí las direccionales traseras el stop tenemos reflejantes tenemos un frenado tanto por la parte de atrás de tambor y por la parte de enfrente de disco eso viene bastante bien también y de igual forma contamos aquí con la sección para poner la placa que este sillo ocupa una placa tiene una buena autonomía ¿cuál es su tiempo de carga? 8 horas 8 horas tenemos 8 horas para que este pueda arrancar los 100 kilómetros 100 kilómetros es exactamente de Ciudad de México a Morelos son exactamente 100 kilómetros contamos aquí también con velocidades ¿no? primera, segunda, tercera es un equipo automático estaría cool que empezaran a implementar motos también que tuvieran el estilo moto esta está bastante bonita tenemos aquí para colgar aquí una bolsa algo que no supere los 5 o 6 kilos y está bastante cómoda para el copiloto este es un muy muy bonito equipo ¿cuál es su precio? 32.500 masiva vamos a pasar con el siguiente equipo que es similar está bien está bastante bonito una pantalla igualmente interesante solo que este es más compactito yo creo que este es más como para andar sin peso para los chaparretos también para los chaparretos porque también está ya pequeñita por la parte de atrás tenemos un estilo de que ya sea que si no te gustan los posapís traseros pues los puedes esconder mira para el copiloto mira aquí lo sacas o lo escondes tenemos una parte de aquí que también sirve para colgar una bolsa que no supere los 5 kilos tenemos encendido a distancia con la llave o con el sensor y tenemos una pantalla digital completamente LED esto también me está gustando muchísimo es una pantalla completamente digital tenemos aquí y las intermitentes por la parte de adelante y también por la parte de atrás tenemos claxon bastante duro tenemos un frenado y tanto por la parte de enfrente como por la parte de atrás de disco asistido por una pinza está bastante curioso también está bastante cool tenemos parador central y tenemos posapís del otro lado este está bastante bien también ya tiene aquí la agarradera para el copiloto que está bastante cool también y el para que la recargadera también para el copiloto este que características tiene Delphi tiene para ti nuestro modelo Raptor este modelo es más como femenino ya que es más ligero que el anterior el valor es de 27.950 pesos masiva el motor es de 1200 watts y te va a recorrer 75 kilómetros a una velocidad de 60 kilómetros por hora a una velocidad de 60 kilómetros por hora también cuenta con 8 horas de carga sí y este que motor es de 1200 watts este sí los dos ambas son 1200 watts no runner su motor es de 2000 watts está mucho mejor 120 kilómetros por recorridos a una velocidad de 75 y este que velocidad alcanzaba 70 70 entonces se ve un poquito más lento pero también es una opción que no gasta nada de gasolina entonces podría ser una muy buena opción nada más que no te vayas a quedar sin batería en la calle también así es importante entonces por la parte de enfrente tenemos una horquilla convencional y por la parte de atrás contamos con una amortiguación de doble resorte también está bastante curioso eso es todo por lo que estamos viendo aquí en la en la motito también encuentra con exploradoras de aumento para la iluminación principal está bastante cool y bueno amigos eso fue el final del video ya les hemos mostrado todos los equipos que vamos a poder encontrar hay muchísimos equipos aquí que ya salieron en videos anteriores que se los recomiendo que los vayan a ver también aquí de la marca Creta de aquí de la tienda Creta y de la marca como de Solomo Holy Wear recuerden que Creta es un supermercado de bicicletas eléctricas pueden encontrar de todo aquí con nosotros de todo manejan varias marcas también por ahí anda One Bot Hermes que son marcas también bastante innovadoras que tienen sensores increíbles este es el final del video recuerden aquí les vamos a poner lo que es el número de teléfono si nuestras redes sociales y vamos a poner la dirección donde nos ubicamos para que lleguen aquí sin ningún problema nos podría decir cuál es el número de teléfono si es el teléfono de la tienda San Pablo es 56 20 95 71 92 por mi parte eso ha sido todo en el video recuerden puedes comentar puedes suscribirte dejar tu like y para que sigamos trayendo los mejores videos aquí en Bicis Eléctricas hasta el día que me vuelvan a invitar otra vez claro también hay que recordar que tenemos un servicio de postventa no compras algo desechable ok y de igual forma que recuerden que los equipos resisten lluvia pero no pueden ser metidos a charcos por lo mismo de que son equipos completamente eléctricos también digan que vienen de parte de Diego Rocha Vlogs casi siempre les regalan cosas aquí así es y hasta aquí el video del día de hoy yo los veo en el siguiente yo soy Diego Rocha Vlogs y nos vemos hasta la próxima ¿la cual de las dos? a las dos a las dos a las dos a las dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.